La razón por la que Kate Middleton se niega a usar peluca durante su tratamiento contra el cáncer. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Ya pasaba más de un mes desde que Kate Middleton anunció a través de redes sociales que padece cáncer, situación que ha desatado una serie de incógnitas en lo que respecta al tratamiento. Sin embargo, lo que más ha estado llamado la atención en la razón por la que la princesa de Gales se niega a usar peluca durante dicha medicación. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuál es el tipo de cáncer que padece Kate Middleton, la princesa de Gales informó que se sometería a un tratamiento y por tal motivo estaría alejada de sus deberes de la casa real por un par de meses. Sin embargo, y pese a que la esposa del príncipe William se mantiene positiva ante el diagnóstico, son muchos los que se encuentran preocupados por la futura reina de Inglaterra. ¿Por qué Kate Middleton rechazó usar peluca durante el tratamiento contra el cáncer? Todo el mundo se mantiene expectante ante las actualizaciones del estado de salud de Kate Middleton, por lo que ahora está llamando la atención la razón por la que Kate Middleton se niega a usar peluca durante su tratamiento contra el cáncer, es que de acuerdo con el medio El Nacional de Cataluña, la princesa de Gales eligió enfrentar su pérdida de cabello con una actitud de aceptación y coraje, rechazando la sugerencia de mantener una imagen impecable. El hecho de que Kate Middleton se negara a usar peluca durante su tratamiento contra el cáncer se convirtió en un acto de inspiración y fuerza para todos aquellos que padecen la misma enfermedad, por lo que la princesa de Gales nuevamente se ha robado el corazón no solo de los ingleses, sino del mundo entero. Cabe recalcar que Kate Middleton pidió espacio y comprensión ante la situación, recalcando que su familia ha sido su principal pilar para salir adelante. Sin embargo, y aunque el príncipe William y sus hijos se tomaron algunos días para estar con la princesa de Gales, el heredero a la corona y sus descendientes ya han regresado a sus deberes. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.